Hola, tigres, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video tutorial en el que voy a enseñaros a cómo poner un dentro del mercado spot de la plataforma de de una manera muy fácil, sencilla e intuitiva para que lo entendáis perfectamente y aprendéis a limitar vuestras pérdidas o vuestras ganancias, porque ya sabéis que el no tiene siempre por qué ser en pérdida, sino que también se puede poner cuando estás en ganancias y de esta manera limitar la pérdida o el riesgo a perder esa inversión. De esta manera, conseguiremos realizar una gestión eficiente de nuestro trading y de nuestras operaciones. Por eso, si aún no tienes abierta una cuenta dentro de Binance, te dejo un link de referidos en el primer comentario del vídeo, con un diez por ciento de descuento en comisiones, siempre que realices operaciones, transacciones, retiros, o depósitos de capital, para ahorrar en criptomonedas, y poder comprar otras dentro del mercado. También te voy a dejar una lista de reproducción aquí arriba de las tarjetas donde te dejes los productos de inversión de la plataforma de Binance, como puede ser el staking, los ahorros flexibles, el staking de cero y un dos punto cero, y otro tipo de productos que te permitirá sacarle una rentabilidad a tus criptomonedas, mientras éstas se revalorizan en el mercado, y de esta manera generar un interés compuesto. Dicho esto, no te voy a entretener mucho más, vamos con la intro a toda leche, que comenzamos. Bien, tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta, vamos al ordenador inmediatamente. Como estáis viendo en mi pantalla, estamos dentro de la plataforma de Binance, y nosotros nos vamos a ir a la parte de comercio o trade, que lo tengo en inglés, y vamos a darle a avanzado o a clásico. También podemos ponerla en clásico, pero yo siempre recomiendo avanzado, ya que tendremos mayor cantidad de indicadores, y podremos realizar un análisis técnico más completo. Nosotros aquí vamos a tener que ver primero el gráfico, ver los niveles de soporte, de resistencia, y en este caso, yo tengo abierto el gráfico del Bitcoin USDT. Como veis, tengo marcado un nivel de soporte, en treinta mil setecientos diecisiete coma ochenta y tres, preparado y perfecto justo para este vídeo. Es decir, que yo quiero poner el stop loss, o a este nivel, o por debajo, para vender mis Bitcoin, cuando el precio llegue aquí, si es que llega, para limitar las pérdidas. En este caso, tenemos que quedarnos con este precio en concreto, si quieres dibujar una línea, es muy simple, vas aquí al menú de la izquierda, y pones horizontal line, o línea horizontal, y puedes dibujarla perfectamente, sin ningún problema. Yo, como ya la tengo dibujada, voy a borrar esta que acabo de dibujar, que simplemente lo he hecho para enseñaros un poco cómo hacerlo, y nosotros vamos a tener que prestar especial atención a la parte de la derecha, donde nos aparecen las opciones de comprar y de vender, y es importante que nosotros tengamos seleccionado el mercado spot, y no el mercado de margen, ya que el margen siempre estaremos con un poco de apalancamiento, y en este caso, no lo queremos, queremos operar en el mercado spot, necesitamos tener nuestras monedas en la billetera spot, y aquí es donde nosotros vamos a gestionar el tipo de orden. Imaginad que en este caso nosotros tenemos comprado Bitcoin, entonces nosotros queremos venderlo a este precio de aquí, este sería el stop loss, estaríamos vendiendo, y por eso nos iríamos a la parte de vender, o sell, en inglés. La orden stop loss, en este caso, es la orden stop limit, que nos aparece aquí. Solo que hay una diferencia en la que encontramos un precio stop, y un precio limit, y además una cantidad que nosotros vamos a querer vender. En este caso, hemos supuesto que tendríamos, cuanto hemos dicho, un Bitcoin, bueno, pues vamos a suponer un Bitcoin, que en este caso, yo no lo tengo dentro de la cartera, pero vamos a suponer que lo tenemos. En este caso, vamos a tener que fijar dos precios, el precio stop, y el precio limit. Básicamente, la plataforma de Binance te permite poner los dos precios igual al mismo nivel. Lo que pasa es que te recomienda que no lo hagas por la volatilidad del mercado. Principalmente, el precio stop es el precio en el que se va a activar la orden limit, y cuando el precio llegue a la orden limit, es cuando se va a ejecutar tanto la compra como la venta. Obviamente, vais a tener toda la información en el primer link del comentario, con todos los recursos, y toda la información que te da Binance, con las definiciones, para que tú le puedas echar un vistazo, si es que no lo has entendido, pero realmente puedes dejar tus dudas también, aquí mismo, para que la resolvamos todos juntos, como una comunidad super sana que somos. Básicamente, en la página de Binance, te pone que el precio stop, es cuando el precio de un activo alcanza el precio stop, la orden stop limit, se ejecuta para comprar o vender el activo a precio límite. Como os he comentado, cuando llegue al precio stop, el precio límite se va a activar, y aquí nos pone que el precio límite o precio seleccionado, o potencialmente el mejor, al que se ejecuta la orden stop limit. Y todo esto en realidad tiene que ver con la volatilidad, ya que, en cuestión de segundos, la vela puede subir y bajar muy rápido, y si, por ejemplo, se activa en la orden stop limit, el precio límite va a ser un poco mejor que el precio stop, y de esta manera, podremos gestionarlo de manera más eficiente. Por eso, volviendo al gráfico, en este caso, pondríamos, por ejemplo, el precio stop un poquito por encima, si esto, el límite lo vamos a poner, por ejemplo, en treinta mil setecientos diecisiete coma ochenta y tres, pues el precio stop lo podríamos poner perfectamente a treinta mil novecientos diecisiete coma ochenta y tres, y que cuando llegue a este precio de aquí, y luego al se active la orden stop limit, se empezará a vender la cantidad de Bitcoin que tú tienes aquí seleccionada. Obviamente, será una orden pendiente que se quedará aquí, y solo puedes ponerla si tienes la cantidad de Bitcoin que has puesto aquí en la cantidad de amount o en quantity, ¿vale? Es muy importante hacerlo de esta manera, y de la misma manera, puedes hacerlo para comprar. En este caso, he puesto el ejemplo típico, que es el de vender, para limitar las pérdidas cuando has vendido, pero también puedes hacerlo de la otra manera, y ponerlo aquí, si tú lo que quieres es comprar, en este nivel de resistencia, que encontramos, por ejemplo, a los cincuenta mil, sesenta mil, K de USDT. Si te ha servido el vídeo, dale un mega like, mírate este otro vídeo para aprender cosas nuevas dentro del mundo de las criptomonedas, o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido, y nos vemos en el próximo video. ¡Que vaya bien! ¡Chao!